Yo soy el amigo, ¿qué? Tres puntos. Este segmento, ahora mismo leeremos un sinnúmero de situaciones y debemos de decir quién es más probable que haga lo que se plantea. O sea, yo soy el amigo, ¿qué? ¿Verdad? Y ahora lo vamos a leer. ¿Me empiezo yo o quieren empezar uno de ustedes? De lo que nos mandaron. Es de todo el que está aquí en la cabina, lo vamos a ver. Ok, de todo el que está en la cabina. Exacto. Incluido Conexus. Entonces está, tenemos Coneji, Irma, Graciela Diech, Sara, Camel, Stephanie Pineapple y Nicolás. Exacto. Ok. Yo soy el amigo que más secretos tiene. Irma. Coneji. Irma no habla nada, señores. Sin duda. Coneji. Irma es un tremendo alacrán. Coneji. Y sale de cualquier zapato bien. Irma tiene una doble vida, digo yo, Irma. Bueno, esta gente, Irma y Coneji, por eso se llevan también. Bueno, son best friends. Señores, tengan cuidado. Eh, cuando se está en sintonía, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Ay, ay, ay. Porque ahorita sale un, cuéntale al podcast. Ay, ay, ay. ¿Sabes de quién? De Conejis. Eh, Irma. No, pero de verdad. Señores, relajo, cuidado. Dice aquí, yo soy el amigo que más se enamora. Sara Camil. Sara Camil, tú misma. Yo me enamoraba mucho. Yo soy súper enamoradiza. Con Betty Love vibes. Yo me enamoraba mucho, pero ya no. Ya no. I love love. Cuando yo estaba en el colegio, así, como en la época de estudiar. Coneji, tú no te estés quick, 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 porque tú eres bien enamoradizo. Ya me enteré. Ya me lo dijeron en el pasillo aquí en RCC Media. Ahí anda la mujer hablando. Seguimos. Seguimos. Yo soy el amigo que más piercings tiene, Graciela. No. Piña tiene más que yo. Yo tengo más que ella. Déjame ver. Yo tengo seis. Ah, sí. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que pasa es que yo me lo quité lo que están aquí. Bueno. Porque a mí me gusta que es igual. O sea, exacto. Yo también me lo pongo así. Coneji tiene piercing. Pero no digo como que. Pero no, nada más. Dos. Dos. Ah, tres. Ay. Cinco. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro y cinco. Yo tengo seis. ¿Te dais seis? ¿Qué es la que más tiene? Porque tengo información también de aquí en los pasillos que Coneji tiene piercing que no se ven. Ah, me formaron aquí el equipo de humo y grasa, de limpieza y cocina. Coneji usa perlas. ¿Qué? No, es un collar de perlas. Ah. Dice aquí. Yo soy el amigo que más parejas ha tenido. Graciela. ¿Yo? Sí, tú eres la más bonita, tú eres la que más pareja ha tenido. Tú dices. Yo digo que sí también. Ay. ¿Cuánto no ves tu vida antes de Ale? Yo creo que fueron uno, dos, tres. Ya me ganaste. Tres. Ya ganaste, mamá. Tres. Dice aquí. Y cuida. Yo soy el amigo que más juzga. Irma. Irma no juzga. Irma. Judging a lot. Yo creo que quizá yo. Ah, quizá Graciela. Yo soy un chico juzgonita. Los mitos. Los mitos. Un shame. Yo soy el amigo que más escucha reggaetón. Sara Camil. Sara Camil. 100%. Vamos a multiplicar eso por Ben. O sea, Sara Camil canta todos los reggaetones. Yo siento que ella se sienta a aprendérselo esa vaina. Y escribirlo al mismo tiempo. Mi mamá pensaba eso también. Si aprendes la matemática como te aprendes los reggaetones. Ay, Dios mío. Ay, no puedo. Seguimos. Yo soy el amigo que andaría desnudo en la casa. Yo misma. Todo el mundo. Aquí soy lo más rico. Ay, yo no me encuentro en mi casa. A mí me fascina, de hecho. A mí no me gusta para nada. Pero yo estaba embarazada, discúlpenme, ¿no? La indiscreción. Pero realmente cuando yo estaba embarazada no me gustaba. Como sentirme la ropa me molestaba. Y yo tenía que llegar a la casa y despojarme. Y ustedes saben, es espectáculo. Pero lo que me siguen en... Después de dar a luz también. Siempre. Yo soy el amigo que más mala influencia. Graciela. ¿Yo? No, ella no es mala influencia. Graciela, tú no eres mala influencia. No, al contrario. Con las compras, sí. Siempre te voy a decir cómprate. Ah, no, por eso sí. Pero bueno, influencia es grande. ¿Y quién es una influencia mala aquí? Coneji. 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 Claro, usted le deja a Coneji todas las vainas que no se entienden. ¿Tú sabes qué? Coneji. Coneji es la más bonita. La que le damos a Conejito es lo que no se entiende. Yo soy el amigo al que llamarías para que me saquen de un lío. Sara Camil, 100%. Me ayuda a envolver un muerto. Yo a Nicolás. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ay, qué choc. Aunque me dejas plantar muchísimas veces. Dije que me va a ayudar. Dos veces. Dos veces. Dos veces. De cuatro que te llamamos. La voz de Nicolás. Dos veces. Yo soy el amigo que te haría una escena de celos en público. Estefani. Y yo no. Yo nunca te se lo hago a ti. A mí no. Pero tú dirías así como el choc. Ay, no, para nada. De hecho, no. Cuando me hicieron lo que me hicieron a mí, yo lo hice por debajo, por debajo. ¿El que te hicieron a ti? Rich. No puedo decir su nombre. No puedo decir su nombre. Pero sí, a eso, ¿tú te acuerdas? Yo solo dije, mírame, yo le hice una escena. Como la boda. Así, el día entero. Rocco, roco, roco. Y en la playa. Como la boda. Y vivimos una vida de un sueño. Y después, cuando me dejó en donde yo me iba a quedar, me dije, ¿y esto qué es? Te lo dejo ahí, me voy, bye. ¡Ay! ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Vas a ser un show ahora? Sí. Yo no. Déjame ese contenido. Yo puedo hacer una escena, yo la puedo hacer. No, yo no hago escena. Sí, Graciela hacía. Graciela lo disfrutaría, pero yo no hago escena. ¿Qué Graciela lo disfrutaría? Yo cuando estoy triste me pongo modo, yo me callo. Sí. Yo me callo. Si tú me vas callar, hay problema. Ay, cañajo. Yo soy el amigo que me olvidaría de todo el mundo si tengo dinero. Conejín. Ay, para nada. Oye, eso es de que con él. Mira, sí. Ay, qué show, ¿tú ves? ¿No eres tú? Sería Irma. Irma si tiene dinero, se queda callapa, ¿no? Decina. Sí. Irma, pero tú te mueres. No, yo no. Se muera para allá, pasa mal. Lo gata con Abel. Porque ella, ella, es un tamal, ¿eh? Te felicito, Irma. Graciela, suéltate los cabellos porque acabas de llegar después de arreglarte el pelo. Sí, pero es que estoy ahí experimentando. Yo sabía, explorando. Explorando los diferentes looks. Me encanta. Ese look, I love it. Quiero, 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 quiero. Ahora voy yo. Yo soy el amigo que se tuviera que devolver del aeropuerto porque se le quedó el pasaporte. Yo me lo sueño. Pueden decirlo todos, no me importa. Graciela. Mi misma. ¿Tú sabes que yo me sueño con eso? Esas son pesadillas para mí. Pero eso es tu subconsciente. Ajá. Pues como que, de verdad, es una pesadilla para mí. Eso fuera horrible. Como le pasó una vez a Hipi Nerd, me acuerdo que ella lo compartió, como que algo que, ella llegó la pobre a Madrid y tuvo que devolverse por algo de su pasaporte. Porque la visa se le vencía en poco tiempo. Yo tengo una amiga que recientemente, hace ya como algunas tres semanas, ¿no? Se iba a ir así para Disney con su bebé y su esposo y cuando llegaron al aeropuerto se tuvieron que devolver y se fue toda la familia. ¿Y por qué? Porque resultó que como el bebé es alemán, en Alemania hay que sacar una visa específica para tú poder salir, no sé qué, se armó un lío. Ella no sabía esa información porque le habían dicho otra cosa por teléfono y se armó. Ella tuvo que devolver así con su maleta y su muchacho, y su esposo. Pero ella estaba, o sea, ella llegó a qué punto? A Madrid. No, ella llegó, no a Madrid. ¿Cómo a Madrid? ¿Ella no llegó a Madrid? Sara. Sara lleva a Disney. Ah, pero te lo he quedado en Hipi Nerd. Ella llevó el fin en la lápida real. Me quedé en Hipi Nerd, me quedé en Hipi Nerd. No, de verdad. Dime, ¿hasta dónde llegó? No, ella llegó al counter. Al counter. Ella llegó aquí a la happy forward. Ay, qué forge. Yo soy el amigo que podría volverse fanático en una religión. Yo cuando me convertí en... Mi misma. Gracias a todos. We are the world. We are the children. Tefani cuando se convirtió, eso fue, mi amor. Nada, yo seguí siendo amiga tuya. Dios es la vida y la vida es el amor. Yo seguí siendo amiga de todo el mundo, pero cuando me invitaban a la vida de soltera, como era yo que las armaba, de la deje de armar. O sea, habían nepes, tú decías, conmigo no cuenten. No, conmigo no cuenten porque yo estoy en otra onda. Y cuando se iban a apurrachar, decía, conmigo no cuenten. Que estoy en otra onda. Y cuando se iban a hacer otras cosas, decía, conmigo no cuenten. Entonces ella... Hija del Señor. Me hicieron mis fall presidios. Y nos decía, de que ya no soy parte del mundo. Pero está bien, piña, que tú buscas, buscarte alimentando espiritualidad. Eso es así. Eso es así. Eso fue genial en mi vida. Eso fue muy bonito. Cada quien en su etapa. Bien. Y también hay cosas que te acompañan, seguro, después de eso. Pero por supuesto. Sara, digo, piña, ¿soy el amigo qué? ¿Cuál es el próximo? ¿Sabes qué? Invéntatelo, a ver. Soy el amigo que no lo piensa dos veces antes de comprar. Soy la... Lo es. Amiga, lo es. Soy. Y yo también. Ay, ya me cansé también. Hasta aquí, este baraje. No, pero no puede ser. Fabulosísimo. Señores, hasta aquí este baraje de hoy. Venimos con más de What the For. Y no se lo vienen los que vienen por ahí. No se lo vienen, que lo que viene por ahí viene. Vuelvemos a más. Yo dije eso. Así es. Es que eso es una forma de hablar un nuevo español. ¡Uh! Interpretan la canción en vivo. La primera vez ocurrió durante la conmemoración del Día del Orgullo LGBTQ+, durante una presentación en Nueva York. Ay, señores, toquillas, fue. ¡Wow! Resumida con ovación, perdón, es que estoy un poco sofocada, del público. Y Dominique.